En Medellín Urbano tenemos a DEMON. ¡Bravo! ¡Ay, mi parcero! ¡Ave María, DEMON, DEMON, DEMON! De la vieja escuela, el reggaetor acá. Esas sillas para la gente importante, famosa y los artistas. DEMON, ¿cómo vamos? ¿Cuántos años ya en la música? A fin, la música aproximadamente 17 años ya. Bastante remo, mi hermano. O sea que estás en los inicios. Época de fusión perreo, tres pesos. Sí, claro que sí. Era yo un niñito en ese entonces. Me escapaba de mi casa, no iba a estudiar y me iba a poner el tío Cosa también a hacer visticas o poner Mr. DEMPALMA Productions. Entonces, mi hermano, bastante real. ¿En esa época golpe a golpe hacía era hip hop? Sí, en ese tiempo ellos estaban en ese gremio. ¿Cómo llegaste a la música? ¿O la música llegó a vos? ¿Cómo es la cosa? No, la música llegó a mí. Me influencié por esos sonidos de la raga, del dancehall. También llegó el reggaetón. Cuando Pope llega con un cassette a mostrarnos, mira lo que está sonando por allá arriba. Y papi, eso fue un microchip que me instalaron. Y bueno, vamos a hacer música, vamos a hacer música, vamos a tocar puertas y vamos a empezar con esto. Bueno, ya que llevas tanto tiempo en la música, ¿es muy complejo para los artistas nuevos? ¿O antes, por el contrario, ahorita hay más manera de mostrar las producciones? Papi, no, yo creo que ahora las puertas están abiertas para todo mundo, para los nuevos, para los viejos. El manejo de las redes sociales le ha generado unas puertas grandísimas a todo el que quiere incursionar. O sea, es un buen producto y se viraliza y chao. ¿Se fue? Sí, chao. ¿Recordás cuál fue la primera presentación de Demo? ¿Es así con feedback y eso mal cantado? ¿Cómo fue la cosa? Papi, la primera presentación fue en el colegio. Estaba yo en noveno y le llegaron con esa ola a mi mamá. Ay, el hijo suyo canta muy bien. Allá lo vimos en el colegio. Llegaron las señoras del Acebo y le comentaron a mi mamá. Barce, el peor susto de mi vida. Porque como toda mamá, no, yo le estoy pagando la escuela de fútbol, yo quiero que él sea futbolista. ¿Qué va a conseguir con la música? En la música no hay sino vicio, drogas, licor. Pero no, estaba totalmente equivocada. Ya cuando mi mamá se dio cuenta que yo estaba incursionando en la música, el apoyo más grande del mundo. Gracias a Dios. ¿Cuál colegio era? El colegio donde estudiaba DJ Pido, Ronald y DJ Pope. Saludos para toda la gente de la Montessori, ahí en el barrio Castilla. Barrio Castilla. ¿D.O. de qué colegio? Agustiniano. ¿Y Julián es de qué colegio? Soy de la Mutis. ¿De la Mutis? ¿Brian es de él? De la Salle. Gracias, Manrique. Yo soy de la Agustiniano de Naranjuez, ¿no? Estamos como cerquita todos de ahí en los colegios. Entonces arrancaste ahí y ahí sí te vinculaste a la música. Total, mi hermano. Ahí arranqué y dije, no, es con toda... Arrancamos con una agrupación llamada de Tres Perros, similar a Tres Pesos, sí, parche. Éramos tres. ¿El programa Hit-Pap o qué? Sí, sí. Para vivir en una locura. ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuál fue la gasolina de Tres Perros? ¿Dónde están las mujeres? Que empezamos a cambiar ya el hit-pa por el reggaetón. Y esa canción movió masa, nos dio a conocer con los otros muchachos y ahí empezamos todo. Bueno, ahorita tenés una canción nueva, ¿cierto? Sí, claro que sí, mi hermano. Tenemos un poco de la canción nueva. Bueno, papi, les voy a contar antes. Demon estaba perdido hace como dos años porque tenía un problema con una disquera internacional de la cual uno se deja deslumbrar. Sí sabes, mi hermano, una disquera de los Estados Unidos. No, no es bueno mencionarla, pero me dejé deslumbrar. ¿Primaste? Sí, firmé un contrato por seis años y la gente se empezó como a quedar en el camino. Les agradezco mucho también porque gracias a ellos conocí diez países más que no tenían la idea de ir por allá, que me conocieran. ¿Qué países fuiste? Paraguay, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú. Estuve en Centroamérica, estuve en Costa Rica, estuve en México. ¿Y te aceptaban bien la música? Bastante bien, parce. El paisa llega donde sea mi hijo y le pega durísimo. Bueno, entonces ya terminaste el contrato, ya viene una nueva época de Demo. Sí, parce, gracias a Dios ya terminamos eso. Fue un proceso bonito, una gran experiencia. Un consejo que le doy a los artistas nuevos, no se aceleren a firmar con cualquiera. Todo el mundo le pinta paritos en el aire a uno, pero no todos cumplen. Bueno, entonces, Muévelo, Muévelo es el nuevo hijo de Demo. Parce, Muévelo hicimos el video Client y las Margaritas en Venezuela, en parte del desierto de Cobreloa en Chile, y espero que les guste bastante. Vamos a revisar el video de Muévelo, de lo más reciente de Demo. Tenemos acá el lanzamiento en Medellín Urbana. Ahí está Demo y yo volvemos. Fania, All Star, háblanos un poco de eso, que es un nuevo proyecto. La Fania de Medallo, parce. A ver, es un vínculo que me di la pela. Yo bueno, a coer todos estos locos con los que empezamos, los va a llamar uno por uno, y vamos a montar un proyecto que llama La Fania de Medallo. Empezamos con Chaco, del dúo Final y Chaco. Yo hablé con el parcero, se puso las botas, y bueno, vamos para el estudio. Hablé con Grant Chester, igualmente, con Darkan, Dani Magneto también se nos unió ahí, parce. Llevamos 12 temas, 12 palos, impresionante. Ya hemos hecho cuatro videos, y venimos con todas. También estamos llamando a Buche, también está por ahí en uno de los temas de La Fania de Medallo. Qué bacano, por el Buche, que acá lo tuvimos en algún momento de tres pesos. Pero el sonido, todas las canciones son diferentes, o están ligados con el trap, porque el video que vi es como más tipo trap. No, papi, tenemos de todo un poquito ahí, salsa urbana, tenemos reggaetón, trap también, y venimos con muchas cosas para muchas sorpresas. ¿Fania All Star como colectivo tiene redes sociales, o cada uno aparte? Arroba La Fania de Medallo en YouTube, ya está, y también en Instagram. Demon, gracias por estar con nosotros, gracias por el tiempo, gracias a Juliana, Brian, a Bio, que estuvieron conectados con toda la información hoy, hablamos de barbería de producción, de DJs y de Demon. Recordaron las redes sociales, Demon, para que la gente revise esa nueva, pero es un palo, esta canción que acá mueve lo viejo, lo felicito, lo felicito, es un palo. Muchas gracias, mi hermano, de antemano, bendiciones para todos los que estamos aquí, éxitos en los proyectos, y ya sea de todo el mundo, me puede seguir en las redes sociales como arroba Demon Oficial, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde quieran, en Spotify. Los invito para que también apoyen este proyecto La Fania de Medallo, que es arroba La Fania de Medallo en todas las redes sociales. Viernes, 9 de la noche, domingos, 3 y 30 de la tarde, ustedes y nosotros tenemos una cita con la música urbana acá en Medellín Urbana. Soy Felo Urbano, y nos seguimos viendo por Telemedellín. ¡Gracias!